Hola gente sean bienvenidos a un nuevo video para el canal gente del día de hoy les traigo la tienda de Fortnite Ya se ha actualizado y tenemos una nueva skin llamada la manda más La verdad es que está muy bonita por 1200 pavos Con la taxila También tenemos por aquí su pico que se llama machetes de metro Por 800 pavos También acaba de salir la skin gorrita Y estos desafíos de gorrita Para los estilos que tenemos dos estilos También tenemos por acá el estilo de la mochila de gorrita Que también tiene dos estilos También tenemos por aquí la skin cucurucho por 1500 pavos También tenemos por aquí la de sakatakana Y B perdón de sataskatana Y también tenemos por aquí esto piernas de goma por 500 pavos Metemos por aquí una skin explora ahora selvática Para el que me la quiera regalar Está muy bonita esa skin También tenemos por aquí el dab Y tenemos por aquí el abrazador Así que espero que les haya gustado la tiendita de Fortnite Y nos vemos en el siguiente video Adiós chavales